¡Bú! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, hermanita. ¡Qué bueno! Oye, ¿por qué me citaste solamente a mí? Estaba en Puebla y decidí venir en carretera porque... tengo una super noticia que darte. ¿En serio? ¿Qué es eso tan importante? Voy a ser papá. ¿En serio? ¡Ay, felicidades! Gracias. Felicidades, hermano. Pero... Debido a un trabajo, tengo que salir y mi esposa se quedará sola un tiempo. Quería pedirte que tú, papá y mamá, no pierdan la comunicación con ella. No te preocupes, nosotros estaremos en contacto. ¿Pero a dónde vas a ir? Por ahora solo puedo decirte que es un gran trabajo. Pero todo estará bien. Oye, amigo, ¿nos puedes tomar una foto, por favor? Sí, claro. Aquí está. Gracias. Bueno, me tengo que ir, hermano. Ok. Cuídate mucho. Te quiero. ¿Bueno? Hija, necesito que vengas a la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No te lo quiero decir por teléfono. Dime qué pasa. Me estás asustando. Es tu hermano. Tuvo un accidente en la carretera. Murió. Pero eso es imposible. Acabo de estar con él. Te digo que está muerto. ¡Ven rápido! No te preocupes. 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 Gracias por ver el video